Pélame, pélame, pélame Pélame, pélame, pélame el congo Pélame, pélame, pélame el congo Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el congo Pélame el congo, pélame el congo, pélame el congo Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, bien frío y con limón Poquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hí, ha, hí, ha, hí, ha! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor, yo ya me voy Yo ya me voy Y me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor, yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña ¡Ay! ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo Un pequeño melange Recordando a uno de los grandes De la música charanga Con Chucho Hernández Y su formato Para su ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Yo era mi güerita Yo no sé qué hacer ¡Ay! Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente Y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar ¡Uy, uy, 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 uy! Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Tierra Tropical San Andrés Pinote pa' Nacional, mi pueblo donde he nacido Pueblo donde he nacido, donde se goza lo bueno Otra chica de Nación, donde se goza lo bueno Otra chica de Nación, donde se goza lo bueno Otra chica de Nación, donde se goza lo bueno Otra chica de Nación, yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice ponerte en compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte en compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El semillo Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y su robo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Saj, sa, sa, coleg! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! ¡Y vámonos! Hasta Agua Evangelista Utepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Tando García y su grupo Tropical San Andrés No te aguites No te aguites Mira Échate un traguito Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así, bonito, bonito, así Qué sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Ándale, ándale Ándale, ándale ¿Cómo te sientes ahora, eh? ¿Te hacía falta un piquetito? Ándale, ándale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro Que le pega los cueros Y ahora viene Un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno Y llega René Chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristote lesonaris Hoy es Superman Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¿Qué onda, Ramirito? Y por ahí en los patrones Más sin llorzelo Más sin llorzelo Jueves de lo estaba pasando Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? Y esto se va Para que no bailen allá en Temazcar o Ajaca Gózalo Chael Ejefa Gózla Brava María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar María cereza baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María cereza baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo Le gritó Vicente, es bueno pa' gozar Con saborcito a pulpo La mosca ciega Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene un choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense Soy el chale pulpo Viene el choca, 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 ya cayó en mi zapato Le di con el matamosca, pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo pero la muestra voló Pobrecita de mi abuela que golpazo se llevó Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores De la República Mexicana Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega Sí, la mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega ahí se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego ¡Sus, su, 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 su Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Un coco, un coco Un cocorrilo Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonitas! El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa 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 Yo le canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Teresa Se me hace canción Yo le canto esta canción Teresa es mi muñequita, con ella me de casa Porque tiene una boquita, que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita, que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón, Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón, Teresa, yo te canto esta canción Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Me buscas con insistencia, que poca en verdad no tienes Primero te vas con otro, ahora no se a lo que vienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Oye, qué poca, eh, qué poca Ahora me buscas, pero sabes, ya es tarde mi reina Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes Y llegó el sabor ¡Jajay! Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca Qué poca, qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes ¿Qué les parece? ¡Jajay! Güey, 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 güey Veñamo, bailemos, viemo único Rojimaighty Un rico que salpijo, brocito De baila Miss Arquita y pegajito Vamos, locada y bailaitón Veñamo, bailemos, viemo único University Y lo baila en la calle La va a bailar en el conche Por lo que voy toquen el baile La va a bailar en la escuela Tango, tanga, tango, tango, tango Tango, 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 tango Tango, 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 tango Un río pegado y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos a bailar lo becaito Queñamos, bailamos de borrimos Un río que sabroso es Tango, 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 tango Tango, 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 tango Tango, 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 tango Tango, tango, tango Tango, tango, tango Y lo baila en la calle Tango, tango Lo baila en el conche Tango, tango Por lo que voy toquen el baile Tango, tango Lo baila en la escuela Tango, tango, tango Tango, tango Tango, tango Tango, tango Tango, tango Tango, tango Vaya que fiesta Arrrrrrr La va a bailar en la calle La va a bailar en el conche Por un tubito que en el baile Lo bailo en toda parte de veras Tongo 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 T Tocuñahito, tocuñahito, tocuñahito Eso sí señor, mire nomás que piso Supercosmos Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Tocuñahito, te conocí Me acuerdo del vecindito, me acuerdo del vecindito Que yo en la luz te vi Después te manejaste Después te manejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del vecindito, me acuerdo del vecindito Que yo en la luz te vi Después te manejaste Después te manejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del vecindito, me acuerdo del vecindito ¡Suscríbete! 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 Supercosmos Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía y hace fue que lo regaba Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía y hace fue que lo regaba La dulce te lo le pediremos que nos ayude a seguir viviendo La dulce te lo le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy triste sin color Porque los campos sin una flor se ven muy triste sin color Música 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 Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El año se va y se alarga Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El año se va y se alarga Música Música El verano se aproxima El verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Adiós eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor ven muy gris y sin color Música Música En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía con acento de candor Música Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo hojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Música Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía con acento de candor Música Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo hojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música 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 Oye esto paisano del alma, cuando vayas a las velas Come mucho chiquita, digo, y ensalada de camarón Por si algo se te ofrece No te falle el corazón Música Y como lo baila el paisano Música Música Así, 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 el paisano lo baila así Así, 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 el paisano lo baila así Así, 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 el paisano lo baila así Así, 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 así Música Música Óyeme mi buen paisano Contigo he querido hablar Si tienes mujer bonita Hay que saberla cuidar Porque si tú no la cuidas Hasta el chicle te va a tragar Música Música Y como lo baila el paisano 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 El paisano lo baila así Así, 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 así El paisano lo baila así Así, 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 así El paisano lo baila así Así, 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 así El paisano lo baila así Así, 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 así Música Música Si quieres mujer hermosa, vete al mismo a buscar Aunque algunas son celosas, pero te pueden amar Nomás tú no las traiciones, porque te pueden madrear Y como lo baila el paisano, como lo baila el paisano El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Sale, sale, sale el calor, sale el calor Y todo mundo los pañeros arriba, dos pañeros arriba mi gente Pañeros arriba, dos pañeros arriba mi gente Y haciendo la mente, porque llegó Jimmy a bailar Y nos vamos a las perras a mi tierra Contigo paisana, yo quiero bailar Contigo paisana, yo quiero gozar Contigo paisana, yo quiero bailar Contigo paisana, yo quiero gozar Y zapateale, zapateale Cumbanchero de los Tuxtlas Me voy a trabajar, que me voy a trabajar Me voy a atarrajar, que me voy pa' atarrajar Me voy a trabajar, que me voy a atarrajar Me voy pa' Nicaragua y me voy a atarrajar Te coge el malandric, te agarrá el malandric, te coge el malandric, te agarrá el malandric, te coge el malandric. ¡Gracias! 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 Mi cajela Que tu tienes alma mía Mi cajela Mi cajela Que tu tienes alma mía Yo no se lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como una matraca Que traca 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 tracatra Traca tracataca tracatra Traca traca tracatra Traca traca tracataca Traca traca tracatra Mi cajela Mi cajela Que tu tienes alma mía Mi cajela Mi cajela Que tu tienes alma mía Yo no se lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui 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 t Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiqui La Vezca 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 La Vezca